el mítine supere está je vous t'agettá tembiura opaite y puede virar esta viropi en la inaudo y su pereta y corepotis petipénti buyer etta je vous taja éprende en yo nota que báite je vous taja pulpe corepotis así le copa je pote Música Música ¿Eh? 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 Se nos pidió que nos ayudó a salir de la ciudad, para que nos permitamos la que nosotros nos ayudó. Desde el día de hoy, seará entre hombres y mujeres. Pero nos permitió que el mundo nos ayudara a nosotros. Para esto, nosotros nos ayudará a ellos. Y nos ayudará a nosotros a nosotros. Nos ayudará a nosotros en la que la gente nos ayudará a las cosas. Hayáwee Hawoypewa Pentipentiwae Umbuweyi Imbulikawi Hewuta Uwpe, jare Oyora Leta, jare Josepe Uyeyukiwae Umbupuweka Kopa Jose Tekei Tenondewa, Tewuta Uive, Tewuta Ukewa Hewutarewa. many people at home, jare Oyora Leta, jare Oyora, Tsu, Uve, Tewuta, Uwe, Tewuta, Uwe, Tewuta, Uwe, Tewuta Uwe, Tewuta, Uwe, Tsu, Imbulikawi, Jare Oyora, Tsu, Uwe, Tewuta, Uwe, Tewuta, Uwe. ¿Qué es lo que se puede hacer con nosotros? y por la raca oin orébe orédeco kashire a yame orén duikota nepeonneretana daragu hókua ayapo hókua sekoopa oño mi sebiwa enyo tan taoyeyokuitashewe pereta pekwa yipe pavui verebe perumhentapé ¡Hanila, le maestro teot! Ese es el que me matará a la mano de su mano, ¡Hanile es mi abeto! ¡Ateneos alúos a todos mis hermanos! ¡Shen Brubisha! En los días de la vida, los días de la vida, los días después de la vida, se lesionamos de Brubisha y se lesionamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1. 2. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 17. 20. 23. 23. 24. 25. 23. 25. 25. 26. 25. 26. 25.